¡Bien! 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 Gracias. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bájame! ¡Baja, Pedro! ¡Segura! ¡Sacá la pan! ¡Dale, que sacá! ¡Dale, que sacá! ¡Dale, carajo! ¡Dale, carajo! ¡Bien, Tony! ¡Bien! ¡Bien, Tony! ¡Dale, a la derecha izquierda! ¡Dale, dale! ¡Fundo fuerte, dale, Nacho! ¡Dale! ¡Alejo! ¡Alejo, Evo! ¡Dó, Torres! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! —Dale, Alfredo! —Gol, Marto! ¡Dale, merge! Pon e, seinen, mãos! ¡Dale, nacho! ¡Dale, nacho! Arriba, arriba, arriba. 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 Arriba. Gracias. 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 Joaquín, el agua, las dos, los dos, los dos. Vamos, Genaro, dale, dale. Genaro, dale. Genaro. Genaro, dale. Genaro, dale. ¡Gracias! 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 Buenas noches. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.